Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A través de la mejor frecuencia 96.9 tenemos ya los horóscopos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A través de la mejor frecuencia 96.9 vive la música. Estamos ya en mis recuerdos. Ángeles de Charly por volverte a ver. Yo soy Eudiel y los saludo a través de vive la música 96.9. Vive la música. 96.9 vive la música. Nos encontramos ya en este día transmitiendo a través de la triple W 96.9. Vive la música. Ángeles de Charly 1998 por volverte a ver. Nos vamos con los horóscopos en un momento más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 96.9 vive la música. Nos vamos con los horóscopos ya del día. Estamos en este segmento más de horóscopos en vive la música 96.9. Vamos a empezar. Mis patrocinadores. Delteres Madera, Madera es Delter, Viajes Turísticos, Veracruz, Viajes del Decoa. New Club Discotet, Privilege Andang Hall. Malitzin Discotet, Viajes Turísticos, Veracruz y Viajes del Decoa. Fábricas de Francia y Liverpool. Nos vamos ahora con la nueva edición del Fashion Fest en Liverpool. Bueno, vamos a arrancar los horóscopos. Aries, Venus en tu casa primera en oposición. El planeta de oposición es Venus. Te vas a enamorar, vas a crecer, vas a recibir propuestas de matrimonio. Tauro, Venus en tu casa doce. Venus en tu casa doce. El amor llega a ti a través de un sueño. Vas a ver cómo va a llegar algo nuevo para ti. Tauro. Géminis, Venus en tu casa once. Algún amigo te va a presentar algo. Vas a tener un romance, una creatividad por medio de un amigo. Cáncer, Venus en la casa diez. La máxima cúspide. Vas a amarte y vas a quererte. Vas a amar todo lo que tienes y todo lo que quieres, cáncer. Leo, Venus en la casa nueve. Alguien de fuera llega a enamorarte o se enamora de ti. Virgo, Venus en la casa octava. La cama caliente. Un fin de la cama caliente. Pijina, vas a disfrutar de la melancholía y todo sale de ti. Pero te toca la cama caliente. El sexo desbordante. Vas a llevar a muchas personas hacia ti y te van a querer y te van a deshervir. Ahorita regreso con el bloque de los seis signos que siguen de Libra Piscis. Ahorita regreso con el bloque de los seis signos que siguen de Libra Piscis. Ahorita regreso con el bloque de los seis signos que siguen de Libra Piscis. ¡Ay! Pero me gusta que sí, en el chino, como la vaina, que está en el tema. ¿La cara? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Su vela? ¿La de la vuelta? ¿Cuál es la fuente? 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 me voy a ganar en él y por eso tomaría el resto de mi vida por volverte a ver por volverte a ver que me ha vuelto que me ha vuelto que cambie mi tiempo de hoy por volverte a ver el brillo de tus ojos cuando te hacía mi arroba cualquier cielo rojo de aquel atardecer por la noche del resto de mi vida por toda la noche contigo que me ha vuelto querida después de la muerte también yo la cambio por volverte a ver que me ha vuelto mi primer amor y otro igual yo lo he vuelto a encontrar como que caigan ángeles del cielo por lo primero no te puedo olvidar que me ha vuelto 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 muy bien que me ha vuelto que me ha vuelto que me ha vuelto ¡Gracias! 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 Acuario Pisces Venus en la casa 2 Tienes que comprar a alguien Alguien te compra un detalle Y se enamora de ti Vive la música 96.9 Mis recuerdos Alquimia La sonora del 21 Yo soy Eudiel Y te saludo En los micrófonos De Vive la música 96.9 Mis patrocinadores De Tere Madera Madera es del Tere Viajes turísticos Veracruz Viajes del de Coa Liverpool es parte de mi vida Y Fábricas de Francia ¡Qué gusto volver a verte! Y Fábricas de Francia Gua ¡Gracias! ¿Qué es lo que hace? Es que bailamos con bañitas Es que siempre hay que tener la ayuda de la música, no puedo comer nada más, porque va a dar el ritmo. Yo castigo a un palito de una comparsa. La gente. Bueno, mejor que la chelma, sí, esa parece un palo, ni se mueve. La chelma, la corte de una. Muy buena nada, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. En la calle de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir. Pero de muy buena nada, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? En la otra vía brilló, a un bonito caminando, y un viejo que había mirado, de pronto se desmayó. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!